El Plan de Reconstrucción Nacional es un programa integral que rescata nuestro campo para que unidos levantemos Honduras, llevando empleo, dinero a los bolsillos y bienestar a las familias hondureñas. Vemos con mucho agradecimiento lo que es que el presidente quiera apoyar a los productores agrícolas y ganaderos. Y eso pues es muy importante, ha vuelto a revivir algunos productores que se habían quedado por la pandemia, se habían quedado por algunos detalles económicos. Los hechos hablan más que las palabras y esto que estamos viendo aquí es un hecho que nadie lo puede negar. Es algo que a los cafetaleros le va a beneficiar grandemente. Plan de Reconstrucción Nacional. Unidos somos futuro.